¿Qué pasa chiquitos? Estamos aquí en un nuevo vídeo, un vídeo en el cual, bueno, pues estamos en la calle, es algo bastante raro que yo salga de casa Y bueno, estoy aquí con John, que me está sujetando a la cámara, estamos en el Iradir Arenas, que sería la plaza de toros de aquí, de Vitoria Y nos han invitado este año, otra vez más, los de Info3, que muchísimas gracias a los de Info3, que os dejo por aquí el logo para hacer spam Info3, una de las empresas que organiza el evento de la Escala Encounter y de la Lava Encounter Y nos ha vuelto a invitar al evento de la Lava Encounter este año, el cual solo voy a grabar el primer y el último día, ¿vale? Porque el año pasado, pues, grabé de todo y es que al final me ha repetido en muchos casos Hoy más que nada, vamos a ver cómo ha sido estructurado este año, qué se puede probar Y vamos a ver cómo se están colocando, pues, todas las mesas y demás Y el último día, pues, vendremos con un disfracito, como el año pasado, a hacer entrevistas a la gente a ver qué les ha parecido esta segunda edición Es la segunda vez que salto aquí en Vitoria al evento, así que, bueno, vamos a ir a por el pase y dentro vídeo, chulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha habido un momento que no me hagan al serio, ¿eh? ¡No, el estómago, no! ¡La cabeza! O sea, ha habido un momento que me ha mareado y todo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues te voy a preguntarte a ver qué edad tendrías Para hacer una media más o menos de la gente que ha ido al evento ¿La que tengo o la que quiero tener? Ambas, ambas Vale, 30 años ¿Y luego de dónde eres? Sí, de aquí Aquí, de aquí Es que hemos estado preguntando a esta media Había gente en plan que venía que si desde Asturias y todo Solo para el evento Desde Barcelona, se acaban de ir unas amigas ¿De Barcelona? Hostia, así no me he faltado ¿Y el año pasado, el anterior viniste? Sí, claro, se me pillan al lado de casa Y en sí, así por preguntar curiosidad ¿Para qué más que nada has utilizado la mayoría del internet? Pues para ver amigos que vienen de fuera Y les veo solamente en estos eventos Para jugar, para compartir, para apuntarme a actividades Y vamos, para lo que venimos todos ¿Y te apuntarías para la siguiente? Sí, por supuesto ¿Crees que merece la pena, creo que son 30 euros los 4 días? Sí, sí Yo creo que sí Luego tienen que valorar a los que vienen de fuera Porque son 30 más el viaje, más la gasolina Pero lo que es la actividad en sí, por 30 euros A mí me parece bien Bueno, pues muchísimas gracias A ver hombre Vale, chao Pues bueno, me gustaría preguntarte la idea que tendrías Para hacer una media más o menos de la gente que habría al evento 37 37 Más o menos, sí La media suele quedar entre 20 y 30 personas O sea, 20 y 30 años, perdón Y me gustaría preguntarte a ver la procedencia ¿Dónde eres? Soy de aquí, de Vitoria De Vitoria Me gustaría preguntarte a la anterior, a la versión que teniste también Sí, también Sí Y luego así por curiosidad ¿Para qué más que nada has utilizado la conexión? Pues... Esta vez para bajarme cosas Para compartir con los amigos y tal Pero... Antaño solíamos más jugar y así Pero bueno, ya... ¿Y has participado en alguna de las competiciones que habían hecho? Eh... Sí, participé en lo del Trivial... El Trivial de videojuegos El año pasado que era el segundo Pero este año no... No pasé la criba inicial y me quedé fuera ¿Y crees que 30 euros creo que son los cutasca para los 4 días? Sí ¿Crees que 30 euros merecen la pena por la conexión? Yo creo que sí Además vivo a 10 minutos de aquí O sea, que me iba a dormir a casa y todo y de puta madre ¿Y luego vendrías para la siguiente Arabancuente? Sí, sí, por supuesto Pues muchas gracias por... De nada hombre, a vosotros Gracias, chao Buenas, lo que me gustaría preguntarte sería la edad ¿Estamos haciendo más o menos una media de la edad que suelen venir? 28 años 28 Vale, ¿y luego la procedencia dónde es? ¿De aquí Víctor? De San Sebastián ¿De San Sebastián? Sí Luego, más que nada, ¿para qué has utilizado la conexión? Así por curiosidad Eh... Comparto mis datos, ya... Tengo poca cosa consigo nueva Y luego para jugar con los amigos que venimos de varias zonas Y nos juntamos en eventos como este ¿Y luego has participado en alguno de los eventos, torneos que han realizado? No, este año no ¿Vindiste a la del año pasado? ¿Aquí en Vitorio? A la Araba no Solemos ir a la Euskal y a la Gipuzko Y a la de Donutti también los invitados ¿Y crees que los 30 euros merecen la pena? Sí Sé que en la Euskal encounter hay mayor conexión que aquí, eso sí, pero... Sí merece la pena, yo creo que... O sea, lo vendrías para el siguiente Sí, sí, sí Vale, pues muchísimas gracias Nada Gracias, chao Vale, pues lo que me gustaría preguntarte es la edad que tienes, para hacer una media más o menos de la gente Ah, yo soy... Es muy barato ¿Los 30 euros? O sea, en comparación por ejemplo con la Euskal que me han dicho... Es que, no sé, yo creo que la gente que viene a estos sitios ya... Si no, o sea, el material que tienes ya vale muchísimo más que 30 euros y por 30 euros o por 30, 35, 40, perderse la oportunidad de estar 3 o 4 días... Pues no lo entiendo, vamos Y así por diversidad, ¿para qué más que nada has utilizado la conexión que disponemos aquí en el evento? Las conexiones, dices, pues hombre, realmente tampoco... Antes sí que la gente solía más descargarse y utilizar para esto, pero realmente hoy en día, todo el mundo con las conexiones que tenemos en casa, aquí lo único que quieres es igual estar jugando, relacionarte con la gente, hacer nuevos amigos, ver temas relacionados igual con el 3D, con diseño, con otras cosas... Cada uno jugando, pero... Quiero decir que el ancho de banda no es ya... No es ya un handicap, ¿no? De una... De una... De una... De una... Y luego, por ejemplo, ¿has participado en alguno de los eventos y torneos que has realizado? Sí, yo he tenido que... Me han obligado a participar para jugar en el de League of Legends, lo que pasa es que soy muy malo, entonces pues ahí... Pero bueno, para hacer un poco de bulto, sin más. Por lo tanto, a ti según la media, ¿te parecería correcto venir el año que viene a Laravel Counter? Eh... Yo sí, en realidad está claro. Vale, pues muchísimas gracias. Vale, gracias. Chao. Buenas chavales, el evento ya ha llegado a su fin, sinceramente ha sido un día lluvioso para Vitoria. John, le da un poquito el plano. Justo el día en el que todo el mundo se tiene que ir del evento, se pone a llover, es una putadilla un poquito. Pero bueno, sinceramente este año me ha parecido bastante mejor que el año pasado, la organización y demás ha estado mirándola, y las tiendas y todo el año pasado ni siquiera pusieron. Me ha gustado bastante. Eh... Yo me asistiría al evento si no fuese de prensa para no retransmitirlo, pero bueno. Muchísimas gracias por haber estado en este vídeo, muchas gracias a Info3 por habernos invitado a este año también, y nos vemos en más eventos. Un saludo y chao, chao, piensa lo bien. Y recordad, si esto cae esto en las contrapan, el que quiera pecado es muy complicado. Un saludo y adiós. De acá, bro. ¡Suscríbete al canal!